Saludo a mis compañeros legisladores, legisladoras, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes señor secretario. Comentarle, comparto mucho sobre el tema de la pregunta que le hacía, el cuestionamiento que le hacía el diputado Covarrubia sobre que a veces pensamos que la instalación de grandes empresas comerciales, como es el caso de Walmart, Oxxo y demás, genera el desarrollo económico, pero no tenemos que olvidar que nuestro estado tiene también un comercio local bastante pujante, es decir, que tenemos muchas micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, la primera pregunta que yo le haría es que si ya estas micro, pequeñas y medianas empresas constituyen la mayor proporción de las unidades económicas en Tlaxcala, ya que representan el 99.9 por ciento, su operación se ha visto permeada por un deficiente desarrollo empresarial, mecanismos de promoción, falta de acceso al financiamiento y ausencia de innovación en los procesos de comercialización. En este sentido, ¿qué políticas públicas se han considerado para ser más eficientes y productivas a las MIPIMES y qué mecanismos se han implementado? Claro que sí, diputada Alejandra. Es similar a la pregunta, como bien empezó, del diputado Miguel Ángel Covarrubias, en el cual todas las misceláneas de los municipios, que ellos es con lo que trabajan para llevar el sustento a sus casas, se les está brindando también el mismo seguimiento. Acá el tema del financiamiento a veces no lo permite porque no están dados de alta ante el SAT, y todo financiamiento o créditos bancarios te obligan a estar dados de alta. Entonces, ahí es a donde entra la estrategia de darles el seguimiento para que ellos emigren a ser formales. La formalidad es algo que tenemos que combatir, sí, pero es un trabajo en conjunto entre también el gobierno nacional, el gobierno federal, el gobierno del estado y el municipio que representa en este caso. ¿Y qué hemos hecho? Pues es lo mismo, hemos dado cursos y capacitaciones, que se han dado más de dos mil trescientas veintisiete capacitaciones, beneficiando a más de treinta y tres mil personas en todo el estado. Y esto no nada más es darles, les vamos dando el seguimiento para ver si se toma la capacitación, que ha emprendido, si ya puso el tema de su marca para el tema de la tiendita tal, le vamos dando todo el seguimiento para que ellos puedan emprender cualquier tipo de negocio. Pero es un trabajo en conjunto e invitándolos a que pasen a la formalidad. De cualquier forma, estando en la informalidad no van a poder crecer ni van a poder emprender la venta a tiendas más grandes, debido a que también hay mucha gente que dice, hay mucho intermediario, lo sabemos, pero ese intermediario absorbe el pago de grandes empresas que pagan de treinta a noventa días, que si nosotros lo compramos a un microproductor, no están dados de alta, no aguantan esos pagos hasta noventa días y por eso existen los intermediarios. No digo que esté bien, pero es lo que les ayuda a ellos a poder también vender todos sus productos. Claro. Mire, secretario, yo estoy de acuerdo que los empresarios cumplen muchas veces con el actuar o con lo que le correspondería al gobierno, al Ejecutivo, porque en el artículo cuarto constitucional está consagrado que todo ciudadano tiene derecho a un trabajo, en la libertad de la labor, siempre que sea lícito, la labor, ejercer la labor, la profesión que les parezca más adecuada y que tengan la habilidad para hacerlo, pero también obviamente entrando dentro de este marco de condiciones, de lo que le ponen como las normas regulatorias y demás. Pero hace un momentito usted nos hacía un comentario y nos decía, ustedes trabajan con los municipios para hacer las leyes de ingresos y de esta manera generar, digamos que las condiciones para el establecimiento de las grandes empresas. Sí lo hacemos, lo hacemos en la Comisión de Finanzas y este año tratamos de permear mucho en el tema del favorecer el establecimiento de los negocios, de los pequeños negocios hasta las empresas más grandes. ¿Qué hace la secretaría que está a su cargo para también tener ese acercamiento y esa concientización? Porque muchas veces es concientización. Nosotros tratamos de regular las cuotas y tratamos también de eficientar más el tema de los cobros. ¿Cómo? Conceptualizando. No puede pagar lo mismo un negocio de dos por dos metros a un negocio que tiene una gran planta y que necesita más agua y que necesita más luz y que obviamente tiene más personal y que tiene una nómina, en fin. No paga lo mismo. Entonces, tratamos de conceptualizar y tratamos de acercar más para que no fuera un cobro desmedido o un cobro libre, como satisfaciera al presidente municipal o al tesorero. Entonces, tratamos de hacerlo así. ¿La secretaría que está a su cargo también lo hace? ¿Hace un ejercicio de concientización con los municipios? Así es. Entonces, trabajamos y damos capacitaciones de los beneficios de estar dados de alta en el SAT, los beneficios, acercamos pláticas, cursos y capacitaciones de contaduría para no contadores, para que toda la gente también… la gente que tiene un pequeño negocio no les da para pagar un contador. Entonces, les damos las capacitaciones para que ellos mismos sean sus propios contadores, puedan comprar un paquete muy económico de facturas y ellos puedan empezar a emitir sus propias facturas. Y eso lo hacemos desde la Secretaría de Desarrollo Económico y lo hacemos porque queremos combatir la informalidad. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico no somos aliados de la informalidad, eso es algo que les quede muy claro, ¿no? A nosotros al contrario, vamos a combatir la formalidad. Hemos bajado dos puntos porcentuales la informalidad, que se traduce a formalidad afortunadamente. Sí, pero en el tema de los municipios, ¿tienen ustedes acercamiento con los presidentes municipales para concientizarlos de lo importante que es que pueda llegar una empresa nueva, que pueda llegar negocios nuevos o que puedan aperturarse franquicias? Porque sí nos encontramos ahí con problemáticas tales como el aumento de impuestos o de pagos o de cobros cuando querían instalar una franquicia en un municipio. Entonces, me parece que ahí tenemos todos que colaborar porque este escenario del desarrollo económico a todos nos favorece. No es un tema único y exclusivo de las empresas, es un tema de todos, ¿no? De quienes somos representantes populares, de quienes son presidentes municipales, de la ciudadanía que van a ser los beneficiarios de los trabajos, de los empleos. Entonces, me parece que también esa parte deberíamos de hacerla todos, la concientización y el facilitar, no sólo los trámites, sino facilitar la comunicación con los presidentes municipales para que ellos favorezcan el crecimiento y desarrollo económico. Claro que sí, diputada. De hecho, le comento, la siguiente semana empezamos en diferentes municipios, dividimos desde la Secretaría de Desarrollo Económico en siete regiones y vamos a hacer pláticas con todos los directores de desarrollo económico de los municipios para darles a conocer todo lo que se hace desde la Secretaría de Desarrollo Económico, porque hay muchos presidentes municipales que no le prestan el interés y que no se acercan a la Secretaría de Desarrollo Económico y que hay muchas cosas que nos faltan por hacer, sí, muchas, pero también es cuestión de tiempo. Llevamos apenas seis meses de gobierno que han visto con grandes resultados y que vamos a emprender muchos programas en beneficio de todas las familias tlaxcaltecas. Deme la oportunidad de mandarle la calendarización de estas visitas para que nos hagan el favor de acompañarnos y sean testigos del trabajo que se está haciendo cercano a los 60 presidentes municipales y para que juntos sigamos haciendo muy buenas cosas. Vamos todos por el mismo fin, que le vaya bien a Tlaxcala. Claro. Y la última pregunta sería un posicionamiento. Mire, hace algunos… bueno, ya casi año y medio presenté una iniciativa que se habla acerca del primer empleo de los jóvenes estudiantes de cualquier institución capacitadora o de educación superior. Y a mí me parece muy importante, porque además el desempleo en una crisis económica que está atravesando el país y además parte del mundo por cuestiones bélicas y demás, los jóvenes que egresan de las universidades, de los institutos politécnicos y demás, no tienen un empleo formal. Y eso es realmente lamentable para las familias que ponen la esperanza en un miembro de las familias para poder hacer una carrera de educación superior. ¿Estarían de acuerdo los empresarios, según lo que usted puede platicar con ellos, de tener el contacto directo con ellos, en poderle dar primer empleo a los jóvenes que ya tienen una profesionalización hecha en cinco, cuatro o tres años en un aula universitario de cualquier escuela? Claro, nosotros podemos hacer partícipes de este puente, tenderles el puente sin problema alguno. Las empresas también ya pasan ciertos filtros que tengan las habilidades, el conocimiento X o Y número de requisitos, pero nosotros con todo el gusto les podemos acercar a estos jóvenes el poder que tengan la oportunidad de que los escuchen, de que tengan entrevistas en las diferentes empresas que están instaladas en nuestros lados. Con muchísimo gusto, diputada. Gracias.